Al fin, al fin, al fin, al fin, y no al fil, ¿eh? Tenemos tormenta eléctrica, tenemos tormenta eléctrica, amigos míos, vamos a... Tenemos tormenta eléctrica, tenemos los Pokémon curaditos, vamos a por Zundurus, que tiene que estar por aquí, no veo ningún... Torment... ninguno de estos... Pero bueno, que sale por aquí. A ver, a ver, a ver, que me entere yo, que me entere yo, ¿dónde estás? ¿Dónde? Y sale por aquí, se supone, ¿no? Y me da. Ahora, que le doy al Tentacool. Oye. A mí me dijeron que salía por este área. En tormenta eléctrica. ¿Dónde leches está, mi Zundurus? ¿Qué es esto? Una piedra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, ¿en serio? ¿No me times? A ver, no me caben más cosas en el zurrón. Superbola. Tío, no me lo puedo creer. No me van a salir. ¿Y qué más me da? Igual. Esto, bola pegajosa. Tirar. Me estáis timando. ¿Me lo estáis diciendo en serio? Pi con tormenta eléctrica. No veo ningún Zundurus por aquí. Sale allí atrás. Se supone que sale aquí atrás. ¿Dónde leches está? ¿Dónde leches está? O mel Zundurus. A mí me han dicho que sale por aquí, eh. No me lo puedo creer. Ahí está. Pónde leches está. No. Aquí está. Gracias por ver el video. A ver, a ver. Pero tío, te he dado con el Pokémon. Ah, que tengo que darle tres veces. Bueno, al final le doy al Gyarados en vez de al Zundurus. Bueno, y capturado el Alpha, sin querer. Vale. 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 No, tío, que solo me queda una. No. ¿Y cómo le doy ahora? Vale. Vale, 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 vale. Bueno, no me lo debe de matar, vale. Paralizado, no me lo puedo creer. Hipnosis rápida. Y no, no, lo evita, tío. No me lo puedo creer. Estilo rápido. Trueno me lo mata. Primero en la frente. Vamos con este. Anda Trueno. Rápido. No. No afecta. Tío, es verdad. Pues ataque rápido. No me lo puedo creer, macho. No le afecta, tío. Lo tipo eléctrico no le afecta. Y me lo mata. Joé. Criticazo. Tenía que ser. Vale. Pues vamos con Lug Rey. Y luego le saco a Uxie. Vamos a hacerle mordisco. Rápido. Y otro mordisco rápido. Y lo intento. Y cuando me mata este... Vale. Triturar. Me baja. Me bajó la defensa. Vamos con Ultra Bolas. Una... No, tío. Se me ha escapado. Vamos con Uxie. Y vamos a... A hipnosis, ¿eh? A hipnosis rápida. Por si falla. No falla. Este no falla. Esta es un oliento. Y... A ver, a ver, a ver, a ver. Si le capturamos. A ver si le capturamos. Capturado Zundurus. Qué coñazo me ha sido, ¿eh? Dos horitas. Dos horitas. Aquí. Qué leches hacían esos de ahí. Vale. Vamos. Primero de todo. A guardar, ¿eh? Primero de todo. Y vamos a analizar. Vamos a analizar. Porque tengo 235 vistos. Y 234. Me faltan. Magnemite. Que yo tenga localizado. Me faltan Magnemite. Umbreon. Bueno, Magnemite, Magneton, Umbreon. Me falta Esisor. ¿Y quién más me falta, tío? Este es Esisor. ¿Quién más me falta? Son 242. Me faltan 7. ¿Quién más me falta? Aquí. Togetic. Togepi. Mira, ya lo tengo. Completo. Porygon y Porygon. Porygon Z y Porygon 2. Que esto es complicado conseguir. Y ni los he visto. Porque o me salen en distorsiones. O no los voy a conseguir por intercambio. Porque nadie se presta. ¿Quién más me falta? Estos son Magnemite y Magneton. Tengo localizados. Umbreon tal. Me faltan los Porygon. Tengo 5. Pero me faltan aún otros 2. Tengo 5 localizados. Pero me faltan otros 2. Tendurus. El otro. Y el 238. A ver. 238. No sé si llegué a guardar la página. no Pokédex Pokémon Arceus el 238 no sé quién es 238 no sé quién es a ver vamos al final 200 oh ah el propio Arceus claro me falta el propio Arceus pero el propio Arceus tiene que ser cuando consiga por ejemplo ahora me falta el Enamorus el Enamorus vale, vámonos de aquí vámonos ya directamente aquí porque claro me falta Enamorus, vamos a descansar hasta un ratito que ya nos curamos me faltará Enamorus que sale en Pantanal Carmesí pero que entiendo que entiendo que será después de hablar con la chica mira, hemos conseguido me falta Togetic aquí tal mira este con veces de estilo rápido ah, porque es doble y el capturado también es doble vale perfecto perfecto volvemos a la villa vamos a hablar con la Metis vamos a hablar con la Metis y que nos hable de no, vamos vamos a la ¿a dónde está? los avatars de Isui es esto vamos aquí mira, salen matchups ahí vamos a entregar esta misióncita que ya nos quedan very pocas lo entrego cuando hayas completado las entradas ah, cuando hayas completado las entradas anda, vete por ahí anda, vete por ahí tengo que registrarlos aquí no me lo puedo creer macho que santa que santa santísima vale, pues claramente no lo voy a conseguir en el capitulito de hoy eso sí para no olvidarme como no tengo que capturar fijaros que pedazo de golem vamos a ponernos a este me lo voy a poner ya directamente aquí ¿dónde está? un día tengo que ponerme a colocarle el redil ¿eh? y ¿dónde está el otro? ¿dónde estás? ¿dónde estás? mira, hay ahí un fione aquí Lando Lando gracias por estar aquí vale ánimo con las investigaciones y por aquí vamos oh, ya se ha ido ya se ha ido esto de aquí no sé dónde ir la verdad vamos a donde me mande una encomienda una petición esto muestra el afortunato sabor de la miel has aceptado has aceptado una petición relacionada con proverbio de nospas entregale el pokémon a nariz de la división de artesanía perdida en la ladera montaosa luna con sulfato la ladera corona pues vamos a ladera corona vamos a la ladera corona y ya está nos quedamos aquí esperando hacer esa misión cita y ya está vale me lo voy a dejar montadito y todo bueno montadito no porque me está llamando este a ver Lando tú que tienes que hacer Lando veces que has visto usar paranormal simun arena y estilo rápido y tal vale vamos a configurar este primero y ya nos ya nos vamos simun arena paranormal vale ya está y tenemos no tenemos nada tenemos tierra viva perfecto vale supongo que estarán todos configurados para ya esto electro eeeh electro tormenta estilo rápido y paranormal vale entiendo que este está igual paranormal paranormal y el otro tormenta y este paranormal y supongo que vendaval gélido aquí está y efectivamente vendaval gélido bueno pues nada más y nada menos vamos a esto esto sin quererlo ni beberlo este era simun arena que es poco eficaz y estilo rápido perfecto 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 danza espada que supongo que también tendrá que tal simun arena estilo rápido y cuchillada me quitará lo mío y oye sin comerlo ni beberlo nos llevamos tres estilos rápidos y tres simun arena eh ni tan mal no me puedo quejar para completar la bokehdex no está mal porque esto ya me da dos más simun arena y estilo rápido perfecto perfecto nivel nivel tal más dos más y yo creo que hasta puede que que esté a ver a ver si he completado ya uno pues mira completadito este ya ni me tengo que preocupar seguir investigando claramente vamos a cambiar a este porque ya está quitado vamos a poner al al ibi donde he dejado yo a mi ibi o bueno al menos pongo un ibi para ver si evoluciona a umbreon o logro que evolucione a un umbreon pero estaría bien encontrarte amigo mira este me sirve que no tiene no tiene nada tipo hada así que perfecto vamos a descansar un ratito no sé para qué pero pero me sirve vale y por aquí lo vamos a dejar vale capturado fundurus y lo dejamos por aquí vamos a ver ¡Gracias!